Oh, qué bien, el sol brillando está, presiento que algo bueno va a ocurrir. Es, tal vez, que al fin podrás venir, montado en tu caballo ya por mí. Una mañana los ojos te abrí, y ya no era igual mi habitación. Por la ventana pude descubrir un mundo lleno de color. Solo escuchando con mucha atención, tal vez a un pájaro puedas morir. Como batiendo sus alas al sol, te cuenta cómo ser feliz. Te guiaré con suavidad hasta este día sin final. Ven a mi príncipe y todo será como un cuento. Día feliz, en mi carro traeré, un castillo encontraré, ven a soñar. El bosque es un mundo por descubrir, corre y vente junto a mí, ven a soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!